Los altos mandos no va a regresar por estrategia y por edad, sin embargo ha recuperado a varios de la tercera edad. Sin embargo, lo que yo sí esperaría es una venganza tremenda contra Peña Nieto. O sea, lo aster es dura. Y el hecho de que haya entrado a la cárcel no quiere decir que sea santa y no quiere decir que no haya delinquido, cosa que a mí no me corresponde juzgar. La señora es una persona verdaderamente fuera de serie.